La creatividad, verse más bonita, estar contenta, pero también los deportistas lo pueden... No es lo mismo, la pulsión erótica no es lo mismo. Perdón Felipe, tú ibas a decir algo. Sí, no, no, que somos animales, pero lo que nos diferencia de ellos es que razonamos y que nuestro instinto lo podemos mantener a raya. Sí, claro. Podemos mantenerlo a raya. Somos instintivos, tenemos pulsiones, como se dice, sexuales, pero podemos a la vez, a través de nuestro racionamiento, nuestro raciocinio, ser fieles, tener pareja única, lograr una actitud que sea acorde con... no he hecho nada, perdón. Oye, va a ser nada. Somos seres racionales. No, se emocionó, es verdad. Somos seres racionales. Ahora tuve una pulsión, por ejemplo, pero la controlé. Ahí voy con otra. Una pulsión. La controlo. Pero también depende de cada persona. En todo caso yo creo que no hay ninguna. Yo no quiero exponerlo, pero cuéntenos, ¿cuánto? Felipe, adelante. No, ¿qué le va a importar? Sí, en realidad a nadie le ha importado. A nadie le ha importado. Son datos. Pero tengo autocontrol. Kichi, ¿se puede decir? Yo creo que su... Me he pasado dos también. Pero estando casada, de hecho, nada. ¿Desde cuándo que no haces sexo? Ok, gracias. Estando casada, fíjate que hasta un año. Tirándola al frente. ¿Y de cuándo que no haces sexo? Pucha, hace como 20 años, fíjate tú. No, ya no haces sexo. Ah, parece que ya no... No, yo hago el amor. Oye, hablando de amor, justamente... Yamna Lobos con Tiago Cuña, el brasileño. El hombro que se te sale, Sabka, ¿podrías ponerte? Ahí, Felipe. Hablemos de amor de verdad. Felipe, contólate, contólate. Yamna con Tiago. Al parecer ahí hay amor y hay pasión de verdad. Y también hay un poquito de negocio, porque sabemos que Tiago se fue a Brasil a ver a su familia y Yamna le dijo, oye, tráete una canzoncita, un poquito de música para hacer eventos acá. El negocio de Yamna y Tiago... Y la familia de Tiago, tráete comida. Y el otro cabro, sea el descués, sea divertido, sea el chateño y además es un gran amante. Te voy a decir una cosa. Yo creo que los cabros que no son tan buen mozo tienen que desarrollar otras dotes para conquistar. Es verdad. Y a mí me parece, por la experiencia que he tenido, que el hombre feo, mucho mejor. Sabkita. Cambio de un hombre buen mozo, preocupado, la pura caruda. Sabkita, usted es una mujer hermosa. Sabkita. Ya nada, colibrí, mi esposa, pero a alguien me retaron. A alguien me retaron. ¿Qué te retaron? Me dijeron que quería hacer colibrí tan cerca de mi cuerpo. ¿En serio? Ah, la retaron de verdad. No, 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 no. Oye, ya que les gustó hablar de relaciones de pareja... Felipe. Seguimos hablando de relaciones de pareja, ahora el caso... Es un personaje, si tu marido no lo entiende, ¿por qué no es un tío que no se delante? A ver, Neutro, Neutro, Neutro. Volvamos al pajarillo. Muy bien. Si tu marido no entiende esto, es porque no sabe de televisión ni de atrás. Otra pareja que está viviendo un momento difícil es la pareja de Mariana Marino con Roca. A ver, este señor Chapo es actor, de verdad, y además de... Qué buena manta, Jaime. ¿Cómo? ¿Qué? Pancha, te quería hacer una pregunta como actriz. Un actor puede, sin formación, desarrollarse en la actuación igual? ¿El actor puede serlo sin serlo, en definitiva? Obvio. Tú eres muy talentoso como actor y no eres actorista. Me halagas. Me sonrojo. Hay otros actores muy talentosos y mucho más que algunos que han estudiado años. Me sonrojo con lo que comentas, pero a la vez me halagas. ¿Tú no has estudiado nada de teatro? ¿Teatro? ¿Qué es estudiar teatro? La vida te va dando distintas armas y herramientas. ¿Qué veo? ¿Qué veo? Ofidio. Ofidio. Una pausa, telón. Telón, telón. Me pongo las espaldas, me giro hacia adelante. Él se quita. Él se quita. Él se quita. Él se quita. Él se quita su relación sentimental. Al señor, al señor, su familia. ¿Cómo debe estar esa pobre madre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo debe estar esa pobre madre? Luego que lo trataran de esa manera. ¿Lo escuchamos? Ahora, aquí claramente hay un tema clarísimo y te lo pasará con Jaime Coloma. Hay una deslealtad. Vamos a escucharlo allá. Hay una deslealtad. ¿Cuál es la deslealtad? Deslealtad. No se espante cuando empiece a aparecer este otro video. Felipe. ¿Qué? En donde un tercer video, en donde aparece, aparece... ¡Felipe! ¡Por favor! ¿Qué pasa? Me estáis tocando. ¿Sabes qué? Entonces aparece un tercer video, en un asesor, en donde aparece el señor Bernardo Herrera con la propia... ¡Felipe! ¡Pero por favor! ¡Basta! ¿Estás imaginando cosas, amigo? No, no estoy imaginando... ¡Estás exofrénico, amigo! ¡Débete chunado! Pablo, hay un tercer video. Yo sé, yo tengo entendido... ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Pero por favor! Juan Pablo, no habéis hecho nada. ¡Estás enfermo de la cabeza! No, no, no. No, es que tú estás enfermo de la cabeza porque estás ahí tocando. ¿Cómo estás tocando? Y ese cuestión no se hace. Ya, fuera de acá. Juan Pablo, ¿hay otro video, sí o no? ¡Fuera acá! Yo sé que hay un tercer video. Una fuerza, que no haga ningún movimiento, que lo único que puede hacer es impedir su participación el día viernes, el día sábado. Pero uno es... Yo no sé en qué estará Gary en este momento, sino que estará efectivamente descansando o cuidándose para el partido del sábado. O sea, es importante saberlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se sorprenden tanto si esto ha pasado tantas veces? Simplemente tuvimos un break, un alto, una actividad extra programática. No fuimos a ningún lupanar. Era simplemente en un centro de baile muy acotado y hasta cierta hora. Eso no impide que tengamos al día siguiente o los días posteriores un rendimiento deportivo bajo, una performance deficiente. Al revés, en tanto inclusive, incluso podría mejorar nuestra performance. Nada hacía presagiar que ese día iban a haber medios de comunicación, cámaras y el mainstream que encierra a todos los que es la selección. Oye, ¿y si te relajas un poquito, Gary? Relájate. Lo voy a meter a un co такую. Al final me la llevo estίado. Fiest年 la velona, acílado. Pero no hacía. Ese es lento. Ciertos motientes. ¡A quem! No, no, no. ¡A quem! y finalmente nos vamos a concentrar porque son muy educados verdad que nos hayan cortado el teléfono en una conversación 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 que primero iba bastante exaltada vimos que el señor izaguirre tiene cero 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 formas de poder referir y hablar verdad porque está muy exaltada al momento de preguntar me gustaría le he preguntado varias cosas al señor coach el destapacorte ya compadre el pendex nada me lo tengo que el pendex va a hablar el pendex quiere hablar eso muchas gracias me hubiese encantado preguntarle por qué no quiso hablar a la salida del programa verdad del programa de chispa el pendex va a hablar soy su coaching pero entiendo que sebastián lamentablemente sebastián izaguirre y el chispa están siendo muy soberbios en su manera de referirse se están tirando los gases más arriba de lo que corresponde porque eso sí se está lo repito hoy en el poto hablando de la deondas oye como se llama tu coach tú tiene algún apodo nombre no corta plumas el corta plumas de ellos el sacacorcho se me llama también el sacacorcho el cortillo cuerpo chico mango largo Martín tranquilo por tanto la soberbia le va a jugar una mala pasada lamentablemente entiendo que tiene un evento este fin de semana en donde están cobrando dos millones de pesos ahí yo quiero ver quiero centrarme netamente en chispa porque a izaguirre a mi no me interesa el coaching necesita coaching yo creo que el coaching necesita un coaching entonces que creo que va a pasar el chispa tiene tan mala empatía con el público que lo más probable es que no sea muy bien recibido ojalá me equivoque ojalá me equivoque que se vaya a la coaching de tu madre si, si, si es que la dijo tu otro coaching sigue pendex además 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 de izaguirre además de izaguirre habla de que se sintió bastante incómodo en el reality se sintió incómodo en el reality porque la gente empezó o los periodistas fueron a perseguir a su familia él se metió a un reality sabiendo lo que significaba obvio con todo respeto a mi esa pareja me preguntan cosas y por ahí quería cerrar el tema quería venir a hablar acá nada más y me gustaría no voy a volver a hablar del tema nada y quiero tratar de ahora más seguir centrándome en mi bebé y tratando de que de que todo salga bien y poder estar bien que es lo único que quiero yo tenía una prima que estaba embarazada y dije ¿están parando una guagua o una vaca? porque la mujer estaba así tú te ves preciosa Eliana ¿sabes que me haces reír cuando decís hola? así que gracias a ver, decíle hola decíle hola hola decíle hola de nuevo las estrellas están enojadas con Dios ¿por qué? porque no las hicieron tan bonitas como ahora ¡ay! ¡qué lindo! tú vas a parir una vaca tú vas a parir una princesa ¡ay! ¡qué lindo! ¿te lo puedo llevar a la casa? ¿sí? ¿lo puedo llevar a la casa? ¡Federico! mire, el trabajo no lo estaba haciendo pero ya este trabajo nunca lo he hecho pero podemos vos te agarraste un trabajo bastante grande sí, pues, harta mega vamos a seguir pasando con Elano Albacete pero hacemos una pausa y ya tenemos más aquí en el show de la farándula y tú siendo tan amiga de Camila más allá del cariño que le tienes ¿cómo crees que ha procedido Camila? ¿cómo crees que ha actuado este último tiempo? ¿sabes que Camila Camila tiene una personalidad muy como yo la admiro a veces ¿qué está haciendo? una pregunta la haciendo reír a Eliana a ver, a ver por favor la pregunta ¿cómo crees más allá del cariño que le tienes a Camila que ella ha actuado o procedido con Matías? ¿es muy tonto lo que estoy diciendo? yo creo que ¿es muy tonto? no ¿qué es eso? ¿qué es eso? no, si te entendí perfectamente yo creo que en este último momento Camila está actuando muy bien con Matías yo creo que quieren recuperar las cosas quieren portarse bien ella está arrepentida tal vez como se portó antes fue muy tonto lo que estoy preguntando Felipe obviamente hay cosas que hablar y ese tipo de cosas pero Camila le está poniendo muchas pilas para que la relación con Matías funcione oye oye no tenemos que ir a la pausa Eliano sigo nosotros sigo nosotros muy bien vamos a hacer una pausa y a la vuelta habló el tío de Biblia cerca de la trampa con Enzo Corsi la plata que supuestamente le debía eso es ilegal perdóname o sea si Enzo Corsi le pidió a los vecinos el dinero ¿por qué le tienen que ir a quitar el dinero? más de 9 millones de pesos oye Felipe es verdad que a cambio el auto te entregó alguno de sus chistes por ejemplo así es el otro día yo tenía mucho frío yo tenía mucho frío y Enzo Corsi me dijo te vendo mi estufa yo le dije ¿cuánto? 50 mil pesos y le dije eso es una eso que no, no pues no puede ser me dijo eso no puede ser eso no puede ser eso no puede ser eso es una estafa me dijo no es una estufa muy bien pausa y a la vuelta Coloma muchas personas dicen que yo soy homofóbico y no es así ¿qué pasó? de hecho yo soy muy tolerante en mi casa tengo bolillas que son gays ¿cómo sabes? ¿cómo sabes que son gays? porque salen del clóset muchas dicen que soy homofóbico yo no lo soy ¿saben cómo se sientan cuatro gays en una sola silla? no 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 ustedes dicen que soy homofóbico yo no lo soy ¿qué pasó? dijimos que íbamos a contar los chistes de ese tipo otro 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 no es espectáculo que haces ahí en el teatro alcalá el príncipe el príncipe de la mediocridad su séquito y la verdad una amarga verdad muchos han venido a la montaña para ver al que se dice el hijo del hombre ¿para qué todo esto? ¿para qué cantar? ¿para qué bailar? ¿para qué montar un espectáculo? cuando el elástico no se estira lo suficiente Liana ay qué horror ven siéntate a mi lado ¿vanidad? 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 esta noche Federico perdiste a una gran y bella mujer Federico 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 ¡Bravo! 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 ¡A ti y a Turner! ¡A las repeticiones! ¡Hasta bandera! ¡Alfredo Castro ¡Repítelo! ¡Me lo repite!